9 y 47 minutos, sigue Desayunos Informales, vamos a mirar a la interna de Peñarol. Como nos gusta tanto mirar a la interna de Peñarol. Ustedes saben, el próximo 18 de noviembre se van a hacer las elecciones presidenciales de Peñarol. Hay cuatro candidatos confirmados. También, como ustedes saben, han estado aquí en Desayunos Informales, la fórmula de Edgardo Novik y Alejandro Rival, Evaristo González y Guillermo Varela, y también el actual presidente del club, Ignacio Rublio. Bueno, hoy nos queda otra de las fórmulas que se presentan a estas elecciones. Y ya recibimos entonces en nuestra mesa a Gastón Tealdi, que es candidato a presidente del club, y a Luis de María, candidato a vicepresidente. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Bienvenidos. Gracias por la invitación. ¿Qué tiene la fórmula Tealdi de María distinta a las demás? ¿Qué le puedo ofrecer a Peñarol? Bueno, sin duda es una fórmula que tiene muchos antecedentes en Peñarol. Nosotros en este proceso, y por eso fuimos los últimos que lanzamos la candidatura, porque buscamos, vivimos un Peñarol dividido, buscamos alianzas, entendimos que lo mejor era tratar de unificar, sobre todo a los grupos que tenemos un pensamiento en común, un tronco en común. Vimos que era muy difícil, porque si tú mirás a todos los grupos, y creo que eso es un diferencial nuestro, de alguna forma buscan no pegarse con lo que son las raíces históricas del club, con el damianismo, con el cataldismo, y nosotros precisamente una de las decisiones que tomamos y la razón por la cual tomamos esta decisión de presentar nuestra candidatura es precisamente porque nosotros creemos que somos eso, representamos esa conjunción del cataldismo con el damianismo, yo por orígenes cataldistas, mi padre delegado de Peñarol durante más de 40 años, crecí con Washington Cataldi, toda mi gestión en Peñarol fue con Juan Pedro Damiani, que fue el que me designó como delegado ante la AUF, y creo que fue un presidente histórico, un presidente al que le debemos mucho, le debemos el estadio, le debemos una final de Libertadores, y de alguna forma yo creo que lamentablemente estos movimientos nuevos que tenemos en Peñarol de alguna forma buscan mirar hacia otro lado, y yo creo que para mirar al futuro tenemos que también mirar al pasado, porque las raíces históricas de Peñarol es precisamente lo que ha hecho grande la institución, entonces tenemos que mirar al pasado para poder proyectar al futuro, y eso es un poco lo que nosotros planteamos, con una experiencia no solo a nivel internacional, sino a nivel local, con también una propuesta a nivel deportiva, que para nosotros es muy consolidada, es muy importante, y en ese sentido por eso con Luis de María, que tiene un recorrido en la institución muy importante, fue consejero en Peñarol, fue presidente del básquetbol, el que llevó justamente a Peñarol a la primera división, que iniciamos juntos el camino en Peñarol en el año 2011, fue realmente un honor y un orgullo que me pueda acompañar en esta campaña, que para nosotros tiene una semana, decidimos hace una semana presentarnos a las elecciones, y realmente este recorrido de esta semana para nosotros nos ha dejado mucha satisfacción, y realmente estamos muy contentos. Ahora, el cataldismo y el damianismo en un momento no eran lo mismo, eran distintos, era una época en la cual yo seguía con más atención las intranzas de Peñarol, Cataldi representaba, hay que ganar o ganar, y si el club tiene un agujero que no se puede pagar, después vemos cómo lo pagamos. Los balances no se festejan en 18 de julio. Exacto, los balances no se festejan y ganaba, ¿no? Y ganaba. Y ganaba. Y estaba del otro lado Damiani que decía, bueno, hay que tratar de responsabilidad, hay que tratar de otras cuentas, y con las cuentas ordenadas se gana, en definitiva. Eran como dos visiones que competían. Ahora está mucho más entreverada la cosa. En definitiva, ¿es cataldismo o es damianismo? No, eran otros tiempos. ¿Eran otros tiempos? Eran otros tiempos. Y yo, mirá, converso permanentemente con dirigentes históricos, de hecho a nosotros nos acompaña Juan de Mavenso, que es un dirigente de muchos años. Que viene de aquella época. De muchos tiempos. Y me decía, mirá, nosotros en las elecciones cada uno planteaba sus ideas, no había esa agresividad que nosotros vemos en las campañas electorales de ahora, eran sobre bases de ideas programáticas, unos que decían, bueno, acá lo importante es el ordenamiento financiero, el otro que decía, acá lo importante es ganar. Pero después creo que con el tiempo, tanto Cataldi como Damiani se fueron dando cuenta que más allá de eso, lo que importaba era las coincidencias que tenían, más allá de las diferencias. Y después de las elecciones, todos trabajaban conjuntamente con el club. Y eso es un poco lo que queremos hacer nosotros. Tenemos un ADN cataldista, con un ADN también damianista. Creemos que somos esa conjunción y queremos traerle al club esa misma impronta. En estas elecciones, plantear ideas, plantear propuestas, plantear conceptos. Obviamente hemos recibido ataques estos días, es una señal de que por lo menos nuestra salida a la arena pública ha tenido alguna repercusión. Pero estamos convencidos de cuál es el camino, de cuál es el camino que tiene que tener Peñarol. Tenemos gran experiencia a nivel internacional, tenemos gran experiencia a nivel de conocer clubes deportivos y cómo se gestionan los clubes deportivos exitosos a nivel internacional. Eso es un poco lo que queremos venir a aportar a la institución. ¿Y te haces el candidato que representa el estatus quo de la AUF actual, que está en guerra con la actual directiva de Peñarol? No, yo creo que es al revés. Es al revés, porque acá el gran problema que ha tenido Peñarol ha sido precisamente que optó, en esta grieta que hay en el fútbol uruguayo, que ustedes la conocen bien, optó por uno de los bandos. Nosotros creemos que Peñarol tiene que ser siempre independiente. Nosotros no podemos decir, como ha dicho Nacho Rublio, que somos pro-Tenfield o somos naturalmente afines a Tenfield. Nosotros tenemos que ser pro-Peñarol, entender que acá los intereses que tienen que estar en pugna y los que tienen que primar siempre son los de la institución. Así lo hicimos siempre, porque te doy un ejemplo bien clarito. En las eliminatorias pasadas, cuando había que ceder los derechos de televisión, había un grupo de jugadores, estaba el propio presidente de la AUF que entendía que tenía que ser AUF TV la que produjera y distribuyera la eliminatoria. Y en ese momento yo entendía que no estábamos preparados para un producto tan importante como la eliminatoria. Así lo hicimos saber. La oferta más conveniente desde el punto de vista económico era la oferta de Tenfield, y por eso nosotros decidimos dársela a la empresa. Acá no se trata de estar ni con uno ni estar con otro. Acá parece que en el fútbol uruguayo todo es blanco o es negro, pero nadie se posiciona en cuáles deben ser las políticas justas que hacen bien al fútbol uruguayo. Entonces, en ese sentido, creo que ese es el gran problema que tiene nuestro fútbol, y esa es un poco la gestión que nosotros queremos hacer con una idea bien clara y posicionándonos siempre en los intereses del club. Y como apostilla, aclará que no saliste, para no ir contra los intereses de Peñarola, a limpiar tu imagen en su momento. Sí, bueno, en ese momento que tuvimos ese conflicto público con el presidente, con Rublio, era un momento de proteger a la institución, de no plantear problemas a nivel público. Yo creo que por eso lo estamos diciendo ahora. Yo, en lo personal, siempre voy a defender lo que entiendo que es lo mejor para la institución y no me importa que me pongan mil banderas. Esa es otra cosa que se perdió en la época de Cataldi, en la cual los problemas en torno de Peñarol nunca se ventilaban públicamente. Bueno, nosotros tratamos de hacerlo de eso. Es más, creemos en un Peñarol totalmente distinto, en un Peñarol donde no hayan estados de WhatsApp, donde no hayan insultos en las redes sociales. El trabajo en la AUF es totalmente diferente, y no solo en la AUF, a nivel institucional. Hoy Peñarol está peleado por las sociedades anónimas deportivas, está peleado con los jugadores, está peleado con la OFI, está peleado con la AUF, está peleado con la Comebol. No puede estar peleado con todo el mundo. Peñarol, históricamente, y eso tú lo sabes bien, era la gestión de Cataldi, era otra cosa. Damián hizo exactamente lo mismo, fue el de trabajar con los demás, porque esas frases divinas del Peñarol contra todo, yo creo que no existen, nos han hecho daño. Hoy Peñarol está fuera de todos los organismos y de todos los grupos de la AUF, y creo que tenemos que volver a posicionarnos. Han hablado con el diario El País y apareció el nombre de Marcelo Broli como una posibilidad. ¿Es el técnico en el que ustedes están pensando si llegan a la presidencia? Gastón ha hablado con dicho técnico y bueno, quedó muy complacido de que nos acordáramos de él y que le encantaría trabajar con Peñarol y nos apoyamos en él. Y hace pocos días, en una entrevista, preguntaron si era, o nos pertenecía a Marcelo Broli. Si no, Marcelo Broli le pertenece a Peñarol y si ese guante lo toma cualquier otra agrupación, nos va a encantar que así sea. Es que acá hay una idea que es un poco diferente, que es más, no escuchamos en otros candidatos hablar del tema de la estructura deportiva y para nosotros lo más importante es la estructura deportiva porque al hincha le encanta la política, pero lo que más le importa es ganar en la cancha. Los jugadores, las contrataciones. Exactamente, entonces para nosotros tenemos que tener una estructura deportiva diferente. Acá hay una realidad que nosotros hoy tenemos un gerente deportivo que está por encima del plantel principal. Eso condiciona a veces hasta el propio trabajo del técnico. Y ojo que hablo de estructuras, no hablo de personas. El técnico a veces hasta está condicionado en la forma o en el nivel de contrataciones que tiene que tener y eso creo que de alguna manera impide que se pueda desarrollar de la mejor forma. Por eso creo que el director deportivo tiene que estar en una estructura muy parecida a la que hicimos en la selección nacional, entre medio, mirando fundamentalmente las elecciones formativas, que es la fuente de donde en definitiva van a estar los jugadores que van a llegar a primera y los jugadores que también van a obtener recursos económicos a través de las transferencias. Creemos que hoy a nivel internacional el fútbol tiene que ser dinámico. Los jugadores tienen, vos tenés que prepararte y preparar el plantel para un fútbol totalmente diferente, muy distinto a lo que pasó el año pasado y lo que pasó este año. Yo converso mucho con Jorge Giordano, converso mucho con otros también gerentes deportivos y me dicen, Peñarol no puede competir con más de 5 jugadores mayores de 35 años a nivel internacional. Eso hoy a nivel internacional no existe. Y por eso nosotros creemos que Broly tiene las características para poder ser técnico de Peñarol. Es un técnico que te da un juego dinámico, un juego moderno, con el ADN de nuestro fútbol. Lo demostró en la Copa Libertadores Sub-20, siendo campeón con Peñarol. Lo demostró en el Mundial Sub-20, siendo campeón con Uruguay. Y para nosotros realmente fue una alegría haber podido contactarnos con él, que él nos dijera que es un orgullo que contáramos con él, que lo tuviéramos en cuenta, que obviamente no va a participar de la elección, pero que indudablemente él está a disposición de Peñarol y me parece que es una buena apuesta. Gastón Tealdi, Luis de María, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Por favor, por favor, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien, hasta aquí llegamos.